Confío en ustedes, tienen todo mi respaldo, dijo el presidente de la República Jimmy Morales a los elementos de la Policía Nacional Civil tras el redespliegue del Ejército, institución que hoy dejó oficialmente los patrullajes conjuntos con el ente policial. De acuerdo con el mandatario, la reubicación de los elementos castrenses se da en cumplimiento a los acuerdos de paz para garantizar la seguridad interior, asimismo porque la PNC ha crecido, se ha profesionalizado y está en capacidad de cumplir con el rol que le corresponde. Desde 1996 el Ejército viene haciendo un trabajo importante en conjunto con la PNC. Este esfuerzo compartido ha permitido que de 49 homicidios por cada 100 mil habitantes, hoy hayamos bajado a 25 por cada 100 mil habitantes con entornales. Ahora nuestra Policía Nacional Civil ha crecido, se ha profesionalizado, se está depurando y está en capacidad de asumir el rol que les corresponde. Policía Nacional Civil debemos mejorar, sí. Todos debemos mejorar en el país. Podemos mejorar, sí. Ustedes son mujeres y hombres capaces. Ustedes son mujeres y hombres del pueblo. Ustedes tienen familias a las que hay que proteger, pero como institución están llamados a proteger a la familia más grande, a la familia guatemalteca. Por eso yo confío en ustedes. Tienen todo mi respaldo, tienen todo mi apoyo, como lo han tenido siempre y como lo seguirán teniendo. Ahora, los agentes de la Policía Nacional Civil están capacitados para asumir el liderazgo en materia de seguridad ciudadana, pero no están solos. En el momento en que nos llamen, ahí estaremos. El gobernante agradeció a cada oficial de la milicia guatemalteca el apoyo ofrecido a la seguridad ciudadana, ya que cada soldado estuvo dispuesto a dar la vida por la ciudadanía. Ahora será la PNC quien lidere la seguridad de los guatemaltecos y estamos conscientes de que hará un buen trabajo, concluyó Morales. Ahora será la PNC quien lidere la seguridad de los guatemaltecos y estamos conscientes de que harán un buen trabajo. También nos corresponde desplegar estratégicamente los batallones de reserva. No se disminuirá el ejército, se modernizará, se fortalecerá. Tenemos amenazas grandes, pero con la grandeza de nuestras instituciones y por sobre todo con la grandeza de nuestros corazones estamos listos para juntos afrontarlos.